que vengan de ella santo domingo te entiendes para que vean que que vida que vida serán artista oye lamentablemente es un domingo la 3 y 20 de la tarde y yo no he comido ya no he comido no es que estamos mal es que yo soy algo y me levanto haciendo esto que es que tú estás haciendo para hoy estamos haciendo una empagueta a verlo aquí el paquete con vegetales para mantener la dieta ahorita a las seis para el jean pero me dijeron que era a las nueve no era así no no yo voy a las seis tú sabes porque hay que acostumbrar el cuerpo en un horario fijo ya ya y a cobre que está como está ahí trabajando en una pista de notas como yo el joel y randy es algo nuevo que estamos en el marco sabe cómo es lo mejor a mí sin como es joder entonces aquí yo tengo aquí tú sabes porque imagínate vaya y vamos a ver pues se puede oír de aquí no 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 Estamos aquí haciendo un tema nuevo de Gandhi y Nostra. Se llama Amor Encondido. ¿Y eso va a salir? Hoy. Hoy. ¿Y qué hora es? Son las 3. Ah, son las 3 y 27 de la tarde. Hoy es lunes, septiembre 1. Ya. ¿Y tiene que salir septiembre 1 a las 10 de la noche o...? Sí, algo así. Algo así, ya. Adelante, adelante con lo mejor. Ya, micorillo.com. Esa es la página en la que está con todo lo exclusivo de ahí en este. Prank. Porque es...